Ante feminicidios, presidente, ¿no podría haber manifestaciones pacíficas cuando sigue habiendo mujeres asesinadas? Es que sí, yo entiendo que son cuestiones muy graves. Nosotros enfrentamos un régimen que desaparecía a personas, un régimen que desgració a muchos y nunca rompimos un vidrio, o sea, es posible protestar sin violencia, la no violencia es una opción. ¿Cómo manifestar el dolor que están viendo ante el asesinato en esas características de una niña de siete años? Muy bien, lo entiendo, pero creo que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Gracias, señor presidente, señores secretarios, subsecretarios, funcionarios. Brevemente, señor presidente, una mención, busca en mesa e intercambio.